porque cuando los vemos que el mejor candidato no ha rechazo. Y en Santo Domingo Norte, por mala suerte, hemos repetido un síndico nunca. Entonces, vamos a ver si en esta somos nosotros los que nos colamos. Bien, entonces, darle las gracias al partido Alianza Cristiana Nacional. Yo soy hombre muy cristiano, yo soy de Dios. Y yo siempre he dicho que al que está con Dios no le faltan nada. ¿Y quién lo ha hecho? ¿Qué ha fallado en esta vida? Nada. Siempre pongo a Dios y siempre es confado.